Él tiene palabras de vida eterna, un momento de silencio para tomar conciencia de esa presencia maravillosa. Gracias, Padre, por este nuevo día que nos regalas, un día en que nos vas a iluminar y vas a ir liberando nuestras vidas del gran enemigo que todos llevamos dentro, nuestro ego, para que nuestra vida se llene más de tu presencia y de tu amor y seamos en este mundo transmisores de tu amor. Gracias, Padre. Y gracias, Jesús, Maestro amado. Tú tienes palabras de vida eterna. Habla al corazón de cada hermana y hermano aquí presente. El enemigo de la salvación es muy ingenioso. Un gran invento suyo es la cultura del dinero y la cultura del poder. El dinero es bueno, el poder es bueno, pero cuando uno vive para el poder o para el dinero se convierte en esclavo y pierde la libertad de los hijos de Dios. Y otro gran invento del enemigo es la cultura del ruido. Esta es la sociedad del ruido. ¿Y cuál es el objetivo del ruido? Que nunca miremos dentro. Que pocas personas se hacen la pregunta más básica que un adulto puede hacerse. ¿Y quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué pinto aquí? ¿Quién soy yo? Y cuando por primera vez te haces esa pregunta, quién soy yo, inmediatamente tu mente te da mil respuestas. Pero la pregunta que da en el aire. Esas respuestas no responden. ¿Quién soy yo? Y son las que nos preguntemos en serio. ¿Pero quién soy yo realmente? Es curioso que las palabras que más se usan en toda lengua, incluido el castellano, son equívocas. Y nunca veremos la luz hasta que nos demos cuenta de que en mí, en ti y en todo ser humano hay dos yos. Yo, mí y mío. Son palabras equívocas. Y cuando digo yo, ¿quién estará hablando? Hay un yo creado por Dios. Y Dios es misterio, incomprensible a la mente humana. Ese yo creado por Dios es incomprensible a la mente humana. Y hay otro yo producto precisamente de la mente. Ese sí. Ya sé quién soy, fulano de tal. Pero ¿quién soy yo? Queda al aire. Y el único camino para descubrir quién soy yo, como misterio, el yo auténtico, es el camino que han seguido todos los místicos, desde el primer hasta el último, para conocer quién es Dios. Y ese, los teólogos llaman, el camino de la negación. Únicamente por el camino de la negación, negando todo lo que dice la mente. Si sigues mirando, mirando, un día te vas a encontrar con Dios, el Dios vivo. San Agustín lo describe así, cuando dices Dios, seguramente alguna idea viene a tu mente. Pues apresúrate a decir, eso no es Dios. Dios es infinitamente, infinitamente, infinitamente más maravilloso que esa idea que yo tengo de Dios. Y cuando algún momento tu mente deje de pensar y te quedes en silencio profundo, profundo, contemplando, contemplando, a veces el Espíritu Santo, a veces el Espíritu Santo, abre el corazón y ves quién es Dios. Maravilloso, inalcanzable a la mente. Y entonces verás que tú eres uno con Dios. En él vivimos, nos movemos y existimos. Pero a esa conclusión o a esa luz se llega cuando la mente se ve por derrotada y uno entra en el silencio profundo, profundo, de contemplación. Dicen, Buda era un gran místico, mucho antes de Cristo, y siempre hablaba del misterio, como todos los místicos. Y un discípulo un día le trajo una flor. Maestro, explícanos el misterio de esta flor. Buda tomó la flor y se quedó contemplando, contemplando, una hora y dos horas. Y los discípulos, algunos estaban desconcertados, porque esperaban una respuesta elocuente. Dicen que al cabo de dos horas, a uno de los discípulos de pronto se le iluminó el rostro y sonrió. Había captado la lección. ¿Cuál era la lección que el místico Buda estaba enseñando? ¿Cuál era la lección? Que el misterio solo se capta a través de la contemplación silenciosa. Y a nosotros, después de milenios más tarde en esta cultura, lo que más nos cuesta es precisamente salir del parloteo constante de nuestra mente. En las culturas antiguas tenía más facilidad. La gente se comunicaba más que a nivel de ideas, a nivel de sentimientos, de intuición. Y estaba más cerca del misterio. Y nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos para entrar en el silencio. No solamente el silencio exterior, que es una ayuda, sobre todo el silencio interior, a callar nuestra mente. Para ver si en un momento se ilumina nuestro interior y vemos con los ojos del corazón lo que realmente somos. Y vemos que somos inseparables de Dios. La contemplación de la naturaleza es una ayuda para llegar a esa conclusión. Si tomas una hojita, hasta una hojita, te das cuenta. Dios está creando esta hojita ahora, ahora, ahora la está creando. A Dios no me creo a mí hace más de 80 años, si el tiempo no existe para Dios. Dios me está creando ahora, en un eterno ahora. Y Dios está creando esta hojita ahora. Y puedes acariciar la mano de Dios, que está creando toda la realidad ahora, en un eterno ahora. Son ayudas para ir más allá, más allá de la mente. Y únicamente, repito, cuando nuestra mente se ve por derrotada, no sé quién soy. Y haces un silencio profundo, es posible que comiences a ver quién soy. Y que soy uno con Dios. Y que soy uno con toda la familia humana. Y esa visión, por fortuna, por gracia, del Espíritu Santo en este nuevo Pentecostés, se está generalizando cada vez más y más en todo el mundo, dentro y fuera de la Iglesia. Y esa es la única esperanza para nuestra humanidad tan egoísta. De salir del dominio del ego y comenzar a vivir una nueva familia humana. Una sabia maestra decía a los niños, Dentro de mí se están peleando constantemente un ángel y un demonio. ¿Quién saldrá vencedor? ¿Quién saldrá vencedor? Pues muy sencillo. El que yo alimente mejor. El que yo alimente mejor. Todo depende de mí. Y dentro de mí, y dentro de ti, y dentro de todo ser humano, se están peleando dos antagonistas. Un yo maravilloso creado por Dios. Y un yo de fabricación humana. Fabricado por mi mente y la sociedad en que he nacido y crecido. ¿Quién saldrá vencedor? Pues muy sencillo, el que yo alimente mejor. San Pablo habla de esta misma realidad con otros términos. Gracias. Gracias. Gracias.